Hola chicos, estamos en un nuevo video, soy Brian y estamos aquí en el mejor amigo de Luca que es Paul Bueno, vamos a verlo de color marrón, hizo el color de ojo, está con hambre Ah no lo tengo, para cortar por 100% Entonces vamos a cortar un poco de... No ha tocado nada ¡Veiclo! ¡Pobre! Ok ¡Pobre! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Por favor! ¡Pobre! ¡¿Qué hace esto? ¡¿Qué hace esto? ¡¿Qué hace esto?! así estaba de color en el dormio antes vamos a jugar Skype ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuevo récord! ¡No! ¿Qué te hiciste Pau? Por cierto, también vayan a mi canal favorito que se llama Alechiman Muchos vidos graciosos en ese canal Conéctelo Conéctelo Nомantar ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡No puede ser! ¡12 horas duró el video! ¡No! Ok, vamos a YouTube para mostrarles el video que iba a decirte. Voy a hacerle este caje creativo, pero en vez de un video será una música de él. Espera, que estoy grabando un video. Te mostraré la música, aquí está. Espera, Brayla. Y si hay ya algunos que lo conocen, pues deben ser que son fans. Sí, creativo también. 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 Ya casi me convertí en un adulto responsable, pero como dicen, las adicciones siempre vuelven. ¿Qué hace un enorme gran dildo que dice en el fondo? No recuerdo haber ordenado nada de eso. Fettuccini, ¿tú fuiste? Bueno, si nadie lo piensa reclamar es mío. Mi abuela siempre decía, dildo sin dueño, corazón sin sueño. No, así no era, lo siento abuela. Escuchen amigos, al parecer no soy el único que quiere reclamar el premio. ¿Alguien olvidó sus semillas? ¡Maldita sea! ¿Qué diablos es esto? Acaba de empezar el video, no puede haber acción, solamente tengo planta. Hasta luego me voy, será para otro día. ¿O no? Escuche, solo quiero entrar de manera pacífica, no quiero hacer daño a nadie. ¿Esa araña está bailando dubstep? ¿Saben qué? Jódase todos, voy a entrar. ¡Jódete! ¡Qué puta mierda! ¡Oh no! ¡No! ¡Vámonos! Necesito comer. Esa estúpida araña me dejó con un corazón. ¿Dónde está la comida? No hay ni un estúpido animal aquí. ¿Dónde están los animales? ¿Literalmente hay más dildos que animales? Yo caminando una maldita hora. Creo que por fin lo encontré. ¡Alto! Quédate, ¿dónde estás? No manches, creo que se fueron. No puede ser. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, Lechiman, ¿qué estás haciendo? Solamente es una familia de vacas. Ellas no tienen culpa de nada. Si mato a la madre, los hijos morirán de todas maneras. Entonces mataré a los niños. ¡Cuidado atrás, compañero! Wow, eres muy resistente. Ahora voy a por ti. Toma esto por si te da hambre. Oye, Tupac, no te quiero matar. Solamente quiero hacer una granja. Quería a Tupac como si fuese un hijo. Dejen de llorar. Tupac era lo mismo importante para mí que lo era para ustedes. Por esa misma razón, señoras, es que les presento. ¡Prepárense que se les va a caer el calzón! ¡El monumento a Tupac! ¿Por qué empezó a llover, puta mierda? Era muy joven para morir. Tenía una familia. Tenía amigos. ¡Tú!